Muy buenas gente de Youtube, sean bienvenidos a otro video para mi canal, bueno este video se trata de otro misterio que pocas personas conocen, y que dejan significados, demasiados terroríficos, bueno comencemos con el video, primero Green Rappers fue una pandilla de era que consiguió muchos logros, en lo que es cosas de pandilla en era, pero sucedió algo raro en la pandilla, el líder llamado Meep, le dio el cargo a otra persona llamada Viper, pero nadie supo, porque motivo fue que se la entregó, algunos dicen que Viper, le robó la pandilla a Meep, legítimamente, algunas personas decían que Meep le dio acceso a Viper de su cuenta y Viper le robó la pandilla, pero igual no se sabe lo que pasó, a lo cual, unos de los administradores tendría que responder que fue lo que sucedió, y habló, Bitcham, que es un administrador de armas entre otras cosas, publicó en el foro de era que no presten sus cuentas, y entre otras cosas más que tuvo diciendo, pero la mostraré el misterio que tiene la pandilla en su escondite, primero tienen que saber que afuera del escondite de la pandilla, hay unos cráneos de personas, ya dejándonos saber al principio que lo que habrá adentro no será bueno, bueno si entramos lo primero que veremos es una chica que tiene de nombre, Luciérnaga, un nombre raro, no, después en el piso dice el nombre de la pandilla, lo cual le busque el significado y esto salió en traducción, al español es Parca, y en imágenes aparece la imagen de la muerte, un dato muy raro, pero bueno sigamos, aquí como podrán apreciar hay uno yo con un cráneo y fuego lo que dice, que es el infierno, otra cosa rara el nombre Sainate en español es Santo, porque Santo si está en el infierno, pero bueno sigamos con el video, aquí aparece el tal Mid que ya mencionamos, que si buscamos su traducción sería media noche en español, y como ven ahí aparece como un agua roja o mejor dicho sangre, haciendo referencia al infierno, en la dice Lucifer, y si no vamos por aquí hay como muchas estatuas de ellos, y como vieron ahí está el tal Lucifer en un trono, hecho que está muy claro, aquí hay otro hoyo, y ahí están como unas puertas terroríficas cerradas, y hay una con un disparo, bueno seguimos, aquí hay otra sala, como ven tienen cadáveres por todos los lados, y no nada más eso, hasta los bailes son satánicos, y aquí simplemente está Lucifer sentado, hablando con otras personas, pero acá viene lo mejor del video, como ven ahí dice Omniscient, que si buscamos en el buscador de Google su significado varía, diciendo que simplemente es un ojo, o una persona que todo lo ve absolutamente todo, pero el misterio no llega ahí, hay otra gang que su historia es casi igual a la de esta gang, y además tienen algo en común, bueno chicos si te gustó el video suscríbete, y dale like para seguir subiendo video, recuerden que esto es entretenimiento, si quieres la segunda parte suscríbete al canal y m m ¡Suscríbete!